El Banco de España acaba de hacer públicas sus nuevas previsiones económicas, informa Cristina Ganuza. El Banco de España rebaja con fuerza sus previsiones para este año y el que viene hasta el 4,5% y el 5,4%. El principal motivo es que la economía ha avanzado menos de lo que se pensaba en los últimos meses y además el crecimiento se está moderando. En el cuarto trimestre el PIB rebotará menos, un 1,6%. Pesan también el retraso en la ejecución de los fondos europeos, que este año apenas contribuyen al crecimiento, los cuellos de botella y la alta inflación. El Banco de España estima que el año que viene el IPC cerrará con una media del 3,7% y calcula que la subida de la electricidad restará un punto y medio al PIB entre este año y el que viene. El supervisor advierte de que la recuperación está siendo más lenta que en la zona euro y que no se recuperarán los niveles previos a la pandemia hasta finales de 2022 o incluso principios de 2023. Para ese año, para 2023, sin embargo, mejora su estimación de crecimiento.